Hoy voy a reaccionar con mis vídeos antiguos No hay mucho gusto porque... Bueno, a ver qué más ¡Ay, me lanzaron! ¡Venga ya! Va a ser unos segundos más Voy a reaccionar Que nos parezca tan caca ¡Wow! ¡Eres este mundo ya es el mejor! ¿Qué ha pasado? Tocarme Hay una explosión Vale, os voy a poner ahí Lo que tenéis que hacer es mirar la roja ¿Qué pedo es? Vale Tantos tíos tan feos Por el limón interno El far comiendo limones A ver ¿No me ves? Es que es un fallo de la cámara Pero... No hay más segundos ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya encontré! ¡Ya encontré! El fragmento este El fragmento Yo un minuto Y estoy buscando... ¡Illuminati! ¿Cómo vas a ser iluminati? ¡Si es un bug! ¡Es un bug! ¡Es un bug! ¡Si es un bug! ¿Cómo que guaca? Vale, vale Madre mía Madre mía Madre mía Este video parece un poco malo Este... Este voy a reaccionar porque... Es un... Es un... Es un... Básic Raro ¿Qué le pasa? Está cocinando ¿Que hay bombas? Sí Es un granillo aquí Es una pizca de un mosquito Un maldito mosquito ¿Qué pasa? Voy a levantar el video Para que no se haga corto Un bloque de random ¿Dónde? No hay un bloque de random Un bloque bugeado ahí Se ha entrado así ¡Pum! Headshot Y le han dado dos bolas Además ¡Inresistible! Me parece que este es gracioso ¡Vamos la intro! ¡Esta! Todavía no juegas... ¡Qué interesante! Fabián Fabián A ver Fabián Fabián Juega Spear Quistemos esto Sí Ahí pone Fabián Spear Pongámoslo directo Ya Sí Manoshot Bien 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 ¿Qué hacéis? Madre mía Qué mal Este es el más viejo Este es el más viejo Este es el más viejo El más viejo gameplay 2 de octubre Y nada Madre mía Víctor Se llama Víctor Contra Puigdemont Que Un nombre más absurdo Un nombre Puigdemont contra Caraculo O Caraculo contra Puigdemont ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? Es que yo le voy a denunciar la movidez porque se quita siempre el... El muy... El muy maldito Igual que el tío Víctor Pero... Ahora... Ahora... Ahora han habido bajas ¡Dios mío! ¿Qué le pasa al tipo este tonto? Recuerden mi movidez Movedad no es tan bueno No... El dedo toca pene No... ¿Ya? Bueno... Esta fue mi idea de reacción Fue tan rara que... No sé... No sé de qué pensar...